Hey, que antes sin querer daba un click sin que... por error Wow Es parecida a la otra que tengo en rifle, ya tengo un número, genial Bueno, esto sí que es para decir que tiene buena pinta Hasta que me pueda mirar cuál es la mejor armadura va a llover y después mejorarlas Realmente no tengo ganas de hacerlo y encima no es necesario Ya tengo un equipamiento bastante bueno Prefiero embajar a pata, no sé si se gira No sé cuál no No sé si no parar el vídeo y ahí es cuando he dado al botón que no era vale pues ya me la he pasado mirad aquí no sé si es por el DOF o es por otra razón pero decae mucho solo voy a hacer la prueba de quitar y ponerlo no voy a estar como antes sí que influye en el rendimiento y la calidad se ve mal en ambos a mi gusto pues ahora tengo un poco de... bueno no, no es el DOF solo es porque aquí hay muchos elementos cargados como si estás mirando a todo pero bueno... ¿deja dormir? sí, así como suena la música de fondo como si ves un combate vale, ¿dónde está el mío? pero es bajo donde hay que hablar vale, ¿dónde está el mío? pero es bajo donde hay que hablar las mejores vallas de brea de la commonwealth los supermutantes ya no volverán a molestaros supongo que eras la persona adecuada para el trabajo, ¿eh? gracias por cierto, hemos decidido apoyar a los Minutemen si queremos que las cosas mejoren debemos ayudarnos mutuamente vale, esperado, ¿no? de nuevo no esperaba aquí algún giro ¿esto se puede coger? parece estar creciendo bien es agua completamente limpia ¿se puede beber? sí, se puede beber no sé, ¿y tiene rabia de actividad? es bebida, sí vale, pues voy a transferir es que pesa muchísimo más adelante igual valoro ponérmelo es muy parecida a la que yo llevo tiene menos alcance no, no sé, si tendrá da quien me refleto no, 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 no no, no, no no, no, no no, no Vale, voy a dejar también de atuendo porque al final sé que hay cuáles que son mejores pero lo dicho no me apetece estar cambiándolo. Ya, eso es para otro capítulo en que esté preparado para ello. Con ganas quiero decir. Cantidades, vale, muy bien, creo que pese mucho, sean así cantidades grandes, para adentro. Y yo creo que ya está. Algún material, seguro. Ah, claro, no tengo equipado el mele, 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 se escucha el leite. Vale, vamos de vuelta al mismo lugar de siempre. Y luciérnagas. Es que hay un mod que se va a poner luciérnagas y me ha sorprendido que en este salgan también. Los colonos están contentos de no tener que volver a preocuparse por ellos. Gracias a Dios. Los civiles no tienen nada que hacer frente a los supermutantes. Tengo otra cosa para ti, como siempre. Están aquí. Espero que puedas ayudarlos. Debemos mostrar a la gente que puede volver a contar con los Minutemen. Me han avisado de que uno de nuestros asentamientos ha rechazado un ataque de los artilleros. Me he enfrentado otras veces a los artilleros y algo me dice que estaban poniendo a prueba las defensas. Van a necesitar tu ayuda. ¿Dónde están los artilleros? A ver, todos... Ah, si es aquí al lado. No. No, no. Parece estar creciendo bien. La última recogida quería hacer. Vio tantas que es que me sentiría mal no co- no co- no cogiendo las... ¿Y ya están todas? Sí. Desferir... Uy va, he escondado. Listo. Tato. No voy a titular en este momento. No pasa con mi inventario. Eso es, las que... ¿Esta es la que he usado hasta ahora? Es que creo que sé. ¿Por qué cojones han metido? He dado a transferir todo. Vale, era esta. Totalmente. Es menos mal que no se lo del stack. Vale, están asignadas ya. Tres, cuatro, cinco, seis... Ah, perfecto. Se me ha quedado la tecla. Empieza. Saca, sácate, ahí, no, va, ropa nueva y estando aquí al lado. Voy a sacar un par de hierrillos, las armas que nos han mu... Uy, porque tienen para desguazar, ¿no? Pues igual no, igual no tienen de eso aquí. Pues mira, que le den. Mira las tiras, voy a tomar por culo. ¿Qué habrá aquí para fabricar? No sé por qué no. Yo también la daño. No sé por qué. ¿Señora Bernazi? No es otra misión del mismo estilo, ¿no? No sé por qué. No sé por qué. Pensaba que tenía más para desguazar. Ah, vale, es que igual eran armaduras, alguna que quería. A ver, armas... Toda la chatarra igual. Armas, armas... De esto ya le he tenido una parecida... Y atuendo... Sí que he cogido algo con este... Vale, pues ya está. A ver... Señor... ¿Qué necesitas, general? Esos artilleros no volverán a atacar nuestros asentamientos en un futuro próximo. Cuando todos colaboramos, los malos no tienen nada que hacer. ¿Quieres un poco más de trabajo? Los Minutemen no descansan. Parece que están intentando plantar cara a unos saqueadores. Es una buena ocasión para enseñarles los beneficios de permanecer todos unidos. A ver... ¡Suscríbete al canal! ...dijimos, pero no parecieron muy impresionados. Dijeron que volverían con Susana. No somos soldados. Esperamos que... ...puedes acoger en otro lugar. Esto era... bueno, defensa... ...y apuntar un nuevo. ...y... 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 ...crear... ...y... 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Lo conseguimos! Comentiendo un error al plantar cara a esos cabrones. ¡Hola! Me olía como si solo seguía luego y no seguía eso. Y ahora cuando se han entrado todas las defensas ¿qué? Ah, vale, ahora se necesitan igual un tiempo para volver a estar en marcha. A ver estas trampas como son, lo mismo las he utilizado. Volvemos a donde empezado. No, no, no. No, no, no. Espero vivir para ver el día en el que la gente no esté siempre preocupada por el próximo ataque de los saqueadores. Ya sabes lo que voy a decir. Otro punto problemático. Te lo señalaré en tu mapa. Todo el apoyo nos viene bien, así que a ver si puedes ayudarlos. A ver, lo que tengo que darle aquí es a... comida. Y no había una cosa que había que cofrir unas plantas. Estas plantas... Pues sí, pensaba que tenía otra cosa. No, no. No. ¿Para qué punto quieres? J... He dado la I sin creer. J... R... Pero esto no es, ¿no? No es un museo, ¿no? Porque creo que no. Sí. Granja a ver... A ver, Tani... Lo espero en el mapa. No me lo marca, yo creo. Ah, vale. Es la misma. En aquel lado. Parecía que no se movía. ¿Qué pasa? Putos necrófagos salvajes. Agradecemos tu ayuda. Sé que es un incordio. 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 Es un incordio. Lo que se hace es un incordio. Es de los necrófagos. que os causaban problemas. ¿De verdad? ¡Qué buena noticia! Yo no he visto ninguna línea de misión tan mala como esta en ningún juego de Bethesda, pero ni de cerca. He acabado con los necrófagos que hostigaban ese asentamiento. Me alegro de oírlo, general. La vida ya es lo bastante dura como para preocuparse por tener necrófagos en casa. Tengo que hablar contigo de otra cosa. Te marcaré la ubicación en el mapa. Hola. El asentamiento nos comunica que ha conseguido repeler un ataque de supermutantes, pero les preocupa que los supermutantes puedan volver con refuerzo. Interesante. A ver. El level... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La pena. Dalo por hecho. Te agradece. Y a matarlo. O hay que hacer otra cosa ahí frente. Ah. Vale. Pues aquí sí que hay que hacer otra cosa. O una vez que no leo. Porque siempre es lo mismo. resulta que no es lo mismo. resulta que no es lo mismo. no es lo mismo. Si estáis en apuros, acudid al punto de control del sur de Boston en busca de ayuda. Ya tengo que cruzar el mal. Este punto de control ha sido designado como escondite en caso de invasión enemiga y dispone de reservar comida. Los ciudadanos, incluidos los familiares que no mantienen al ejército, serán ejecutados por motivos de la naturaleza. Este mensaje se repetirá. ¿Dónde está Charlie? Vale. Esto es un mensaje de emergencia a los soldados de la Commonwealth. Los protocolos de emergencia 1, 7, Echo, Charlie y 9 están activos. Si estáis en apuros, acudid al punto de control del sur de Boston en busca de ayuda. Las coordenadas están en el manual de emergencia. Este punto de control ha sido designado como escondite en caso de invasión enemiga y dispone de reservas de comida, agua y munición. Este escondite es de uso exclusivo militar. Los ciudadanos, incluidos los familiares que no pertenezcan al ejército, serán expulsados por motivos de seguridad nacional. Este mensaje se repetirá. Este mensaje se repetirá. Felia. ¡Felanamiento. Creo que hay un robot luchando contra el sanguinario. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno, no está tan tan mal está. ¿Has vuelto? ¿Has conseguido despejar ese sitio problemático? He despejado ese sitio. Ahora tus amigos podrán instalarse sin peligro. Me alegro de recibir una buena noticia para variar. I just want to trade a few things. Parece estar creciendo bien. Gracias. Gracias. Los Minutemen están en racha. He ayudado al asentamiento al que me enviaste y de paso he despejado el terreno para otro nuevo. Es una noticia estupenda. A este ritmo terminaremos recuperando la Commonwealth de manos de los malos. Me alegro de que estés aquí. Ha surgido otra cosa. Me he enfrentado otras veces a los artilleros y algo me dice que estaban poniendo a prueba las defensas. Se dice literalmente. O sea, varias veces me he dado cuenta que ha dicho lo mismo, pero es que intercalaba alguna palabra, frase o algo. Esta vez creo que ha dicho exactamente lo mismo, pero letra a letra. O sea, esto tiene fin porque igual esto debe estar todo el rato haciéndole misiones a este en una cadena casi infinita para luego que saliera este pavo. En todo juego, voy a decir que el juego tiene quests infinitas cuando estabas haciendo esto en bucle y se queda más ancho que largo. Es que esta frase, esta frase también la han dicho antes. No sé si ha sido este u otro, pero también. Estoy flipando. Va a ser la última vez que voy a hacer y termino el vídeo y directamente paso. Me da igual que haya más, que no haya. Es que me da igual. Igual otro día cambio de opinión. También lo digo, pero en un principio les van a dar por el culo. A ver, es Global Starts. Acción. A ver, es Global Starts. ¡Suscríbete! 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 ¡Bingo! ¡Oiga! ¡Sí! ¡Chupaos esa! ¡Hemos ganado! ¡Oh! ¡Los Minutemen sí que sabéis pelear! ¡No olvidaremos lo que habéis hecho por nosotros! Voy a hablar con él y puedo tener la experiencia, guardo unas cosas. Como el rifle, la experiencia, dejo ahí una mesión marcada por si pasó en algún momento de rebote y guardo partida y ya está. Avanzar ya en la historia. Ya me he metido demasiado a tu. Esos artilleros no volverán a atacar nuestros asentamientos en un futuro próximo. Cuando todos colaboramos, los malos no tienen nada que hacer. ¿Quieres un poco más de trabajo? Los Minutemen no descansan. Los exploradores han encontrado un buen sitio para un asentamiento. Cuando lo despejes, coloca una radiobaliza para que los colonos se enteren. Antes de que te des cuenta, tendremos una nueva granja en lugar de un yermo. Pues eso, ya mismo. Ahora toda la chatarra y era el nuevo rifle. Favoritos, ¿no? Armas de la que saco, perfectamente. Vaya coña de fuego, tío. O sea, vaya coña de esto, más bien. Voy a mirar un poco cómo está este refugio, porque es el que más gente hay. Y aquí sí que voy a sacar todo el árbol, ¿vale? En este es el que más estoy, en el más grande. Yo que pensaba que iban a enseñarme cosas guapas, tío. No ha sonado el ruido de poner las cosas. ¿Lo ha hecho? Sí, sí lo ha hecho. Aunque no haya hecho el ruido, lo ha hecho. No hay más glamburoso, pero funciona. Es que me la subo. Que sea funciona y ya está. No hay más glambos. No hay más glambos. No hay más glambos. Tiendas de todo tipo, de bebidas tienen, ah no, joder, falta el bar, lo más importante. Tiendas de todo tipo, de bebidas, ah no, 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 no. Tiendas de todo tipo, de bebidas, ah no, 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 no. Vale, y esto no sé exactamente qué hace. Tiendas de todo tipo, de bebidas. Tiendas de todo tipo, de bebidas. asignamos a todos pues todo normal son sin más cosas estéticas y no hay algo que comente la felicidad o que tenga así una pinta con varios pues no, me parece que le da tanta cosa es más para hacerlo porque te apetece, me da la impresión un poco a tu gusto, pero más allá de eso o no pone exactamente el que da cada cosa, pero... parece que hay más de lo que en realidad hay, ¿no? ¿y armas hay en mi esquina? o sea, si hay una... no sé, esto ya es de todo realmente es quemar cosas por quemar, igual para uno de los mods sí que hay cosas guapas para que te motiven y así, pero de repente yo creo que al final si quieres construir yo creo que hay... seguro que hay juegos de construcción mucho mejor orientados a esto a ver, como conjunto de ideas, no está mal el sistema, fuera de las misiones del petardo este pero... no sé, yo creo que no... que no es necesario todo esto que gire tanto el crafting y los refugios o sea, los asentamientos... al menos con la implementación que tiene a mí no me convence después de ver... lo he visto así muy por encima a ver, medicina, vamos a quitarnos la radiación creo que voy a sudar bastante bueno, voy a darle una hora sin más pero... a ver, vamos a asignar también una misión para luego vamos a empezar a hacer todo esto y la otra es... imagino que será... en la... en la... esto, ¿no? de... donde, no, donde... es un error o no me lo he marcado vale, escriba Faris o lo tape vale, hay que escuchar una docinta la de... escriba Faris eh... escriba Faris estaba en... otro escriba... no, letra... con la cinta, escriba Faris aquí Faris han pasado... dos horas desde la marcha... del paladín mi pierna... la hemorragia no cesa deben de haberme dañado una arteria Brandis... si recibes esto... espero que hayas vuelto con Astlin a tiempo no hay nada que podáis hacer por mí ve al búnker del norte sobrevivirás es todo... todo lo que importa tengo que pedirte un favor, criatura es una tontería, pero necesito una silla algo más cómodo para estos viejos huesos ¿me ayudas? claro, será un placer ayudarte gracias inmobiliario, hago eso y voy a lo de Faris eso pues porque ya me lo ha dicho estando aquí uy, estoy volviendo esto vale, eh inmobiliario sillas una foca es mierda Parece estar creciendo bien ¿Esto qué es? Un asiento, no cuenta Un momento Un momento de avión, banco, silla Bien, ¿Esto tampoco es...? ¿Dónde está la tía? Era toda una aventurera cuando era más joven Ahora estoy vieja y no podría seguir ese ritmo Puedo elegirla a ella Misiones... Ah, se tiene que llamar igual silla de mamá morfina Joder, tócate los cojones A ver, que yo quería acabar esto ya A ver si en especial sale algo Mira, aquí está Joder Ahí tiene su trono Me temo que ya no soy de gran utilidad en una pelea Pero en mis sueños Debo poner a alguien a cargo de esto Mamá Murphy Deja que me siente para que podamos hablar Siéntate cómodo aquí bajo la lluvia, hija ¿Te parece que tenga ganas de chachara? Este lugar empieza a parecer un auténtico hogar gracias a ti Hola ¿Necesitas la visión? Creo que los Mentats nos darán la perspectiva adecuada para observar tu destino No Estás enganchada Necesitas ayuda Otra vez eso no Criatura Escúchame Soy vieja Más vieja de lo que imaginas Si las drogas me matan Al menos Lo habré pasado bien Jamás habríamos llegado tan lejos sin la visión La necesitamos Tú la necesitas Es parte de lo que soy No hay forma de que puedas usar la visión sin drogas Te contaré una historia, criatura Había una bella joven con un poder especial Lo usaba para meterse en un montón de locas aventuras Conoció a un apuesto jovencito Pero a él no le gustaba su poder Creía que era esclava de algo diabólico Así que el poder se fue Y no estaba ahí cuando la chica y el chico más lo necesitaban Ahora el chico no está y la chica es vieja Pero tiene amigos Y su poder los protege Es lo único que importa Tiene razón Usar drogas o no es tu decisión Pues claro que sí Hola ¿Tienes mentats para mí? ¿A dónde nos llevará esta vez la visión? Tienes que dejar las drogas Lo digo en serio No quiero seguir hablando de eso, criatura ¿Me entiendes? Vale A ver si esto no lo diga antes Vale Pues lo he dicho Al final Se acerca a hablar Ni le he hecho eso Pero Aquí Sí que Esto ya sí que va a servir A otro Indicados lugares No he puesto más ¿No? No Vale Igual porque Vale Ya sé por qué Porque tengo ¿No? Quitar marcador Eso es Bien Pues lo he dicho Al final lo he alargado más de lo esperado Y ya seguimos con la historia como tal Por muchas batallas que ganemos Siempre nos aguarda otra pelea